Estamos dando inicio a este tu programa Emprende Mujer dos de la tarde con siete minutos yo soy Claudia Arias y te doy la bienvenida a este programa que bueno es el de los programas que más yo creo que nos entusiasman yo platicando con algunas personas que nos hacen favor de escucharnos nos dicen que las historias de éxito si les gustan porque nos dejan reflexiones conocemos a través de las mujeres y en general las mujeres digo a partir ya teníamos el proyecto de estar incluyendo hombres a abrirlo como historias de éxito en general digo porque hay muchas historias tanto de hombres como de mujeres que contar pero el día de hoy bueno tengo una gran mujer y créanme que cuando tenemos la experiencia de tener de ver de cerca su trabajo de estas personas en la profesión a la que se dedica híjole las vemos como ángeles como salvación porque hacen tanto por uno cuando es paciente cuando cuando lo hace por algún familiar de nosotros que está hospitalizado de verdad que son ángeles ángeles que que las vemos este con los ojos les hablamos no así es que bienvenidos hoy tenemos una gran historia de éxito tenemos una enfermera y en honor a que el próximo 6 de enero es el día que aquí en nuestro país se celebra el día de la enfermera y bueno pues en honor a ello la trajimos aquí vamos a conocer su historia esperando que te que te quedes con nosotros que nos saludes que te que te comuniques al 31 22 11 90 36 47 18 83 también puedes escribirme a mí al whatsapp 33 10 19 0 7 12 y dándole la bienvenida a quienes nos escuchan en la frecuencia de 1040 de amplitud modulada radio mujer el sexto sentido de la radio quien lo hace a través de su bocina de su automóvil de muchas veces traemos un radio portátil todavía créeme que todavía se usan yo conozco mucha gente que lo usa incluso yo tengo uno también a quienes nos escuchan a través de nuestra página triple w punto radio mujer punto com punto mx o también en manera simultánea nuestro canal en youtube radio mujer que de la transmisión en vivo también tenemos otra opción a quienes nos escuchan sabemos que en housing sobre todo han descargado la aplicación de radio mujer 1040 que es gratuita para tu celular que también es una forma muy práctica de estar en sintonía de esta frecuencia así es que bienvenidos todos y el día de hoy le doy la bienvenida y agradeciéndole que esté aquí y es un honor tener a alguien con esta profesión aquí en los micrófonos de emprende mujer a gabriela guerrero hernández quien es enfermera y el día de hoy la vamos a conocer gaby como estás bienvenida muy buenas tardes muy contenta de compartir este momento y agradeciendo esta charla no a ti gaby porque sabemos bueno que tienen unas jornadas a veces muy extensas a veces dobla en turno por las necesidades de los otros compañeros y simplemente el trabajo que hacen es una labor increíblemente maravillosa muy bonita y bueno pues vamos a conocerte gaby cuéntame cómo es que cómo fue tu niñez háblanos de tu niñez pues mira fue una niñez este prácticamente en el seno familiar una familia común normal humilde y mi padre pues era oficio este maquinista este trabajaba lo que era la reparación de calzado y mi madre pues trabajaba en casa era empleada doméstica ellos bueno yo en una plática inicial me él tú no eres de aquí verdad no soy de la nación la ciudad de méxico de ella allá trabajaban tus papás si ella ya saliera tu niñez y entonces bueno cuéntanos de ahí cómo es que llegas aquí a guadalajara pues precisamente pasando una situación económica difícil pues mi papá tiene que buscar la manera de encontrar una mejor trabajo para sacar adelante seis chavos entonces este pues se viene hay una oferta de trabajo por parte de su papá de su hermano y este pues empezamos queda tenías cuando llegaste aquí tenía más o menos como unos 10 11 años más o menos muy pequeña si en este en este caso dejaste interrumpida en la escuela allá en la ciudad de méxico aquí tuviste la oportunidad de retomar si fíjate que fue un poquito así como medio loco después de esa situación pues casi me quedé sin escuela como unos tres años más o menos aproximadamente y volví a retomar nuevamente la escuela primaria este iniciar desde tercero nuevamente y emparejarme para continuar y terminar la la primaria entiendo que después de ese tiempo te pudiste haber enfriado te gustaba ir a la escuela si era una 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 ilusión un sueño ir a la escuela de hecho este cuando casi casi ya mi jamás ir a la escuela preparaba mis zapatos mi uniforme lo colgaba y ya lista para la escuela creo que para mí siempre me ha gustado el estudio muy bien oye entonces y cómo fue tu experiencia de entrar tres años después volver a retomar un año en curso que habías dejado con compañeros que ya no eran de tu edad cómo lo viviste pues de repente sí así como que hijo de la grande del salón pero no me importaba tanto eso porque a mí lo que me gustaba era ir a aprender nuevamente retomar ahora era como un sueño una una alegría el ir a la escuela ok y entonces bueno estás en la escuela y en qué momento tienes esta inquietud o te nace esta cosquillita dices yo quiero ser enfermera casi ya estaba terminando la estaba por entrar a la secundaria entonces a veces yo vivía por la calzada independencia entonces cuando a veces pasaban por ahí pasaban las enfermeras y ahora se veía y volteaba y les veía su uniforme blanco y todo y se me hacía algo así como que guau y entonces el ir y venir a verlas este pues empezó a nacer la idea de decir yo quiero ser enfermera y como que ahí se quedó la idea y seguí estudiando la secundaria ok estudiaste la secundaria vamos a conocer al regreso de la de este primer corte comercial que tenemos el día de hoy bueno ya ella ya tenía la inquietud seguí estudiando la secundaria pero en qué momento es donde ella incursiona y en lo que se va encontrando si realmente era nada más el vestir este este uniforme que digo claro que todos las vemos impecables siempre bien peinaditas y están siempre disponibles a la hora en que las encontramos en la calle no se diga dentro del hospital pero vamos a conocer el mundo de la enfermería a través de los ojos de gabriela guerrero que el día de hoy nos va a platicar esta sensibilidad lo que ellas viven en este caso el contacto el cariño que se llega a dar entre los pacientes porque también lamentablemente hay pacientes que tarda su recuperación y llegan a estar hasta meses no yo tuve un familiar que duró meses en el hospital porque no se podía recuperar entonces pues ya llegan a ser lazos lazos de amistad con gente que ves todos los días y que bueno pues existe esta empatía a través de de esta de la curación del dolor y bueno pues vamos a ver el por qué nosotros las vemos con ojos de salvación de que hay ahí viene un angelito que nos va a ayudar con nuestro paciente o en este caso bueno cuando somos nosotros los que estamos en esta situación así es que este es tu programa emprende mujer te invitamos a que te sumas dos de la tarde con diecinueve minutos estamos de regreso hoy con nuestros miércoles de historias de mujeres de éxito pretendemos bueno que invitarte también a que tú te sumes si tú te consideras una mujer de historia de éxito o un hombre con una historia de éxito que compartir con gusto abrimos los micrófonos para ti para que te apuntes y vengas al programa así es que comunícate con nosotros 31 22 11 90 36 47 18 83 nos gustará acercarte cada semana si es posible una historia de éxito y si no con lo más frecuencia posible porque a través de estas historias es donde podemos nosotros también aprender a través de alguna reflexión algún modo de llevar las cosas que también todo nos sirve a través de estas experiencias que podemos compartirte como el día de hoy lo hacemos con gabriela guerrero quien es enfermera y nos acompaña en este tu programa nuestros números en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 o también escríbenos a nuestro mensaje por whatsapp 33 10 19 0 7 12 retomando aquí con gabi bueno gabi nos decía que se vino de la ciudad de méxico con su familia siendo pequeñita y bueno hizo una pausa la escuela y en la primera oportunidad retoma su su sus estudios y una vez estando en secundaria bueno pues le empieza a llamar la atención el este esta profesión de ser enfermera pero ella bueno pues no le no le perdía la vista siempre estaba como mirando mirando pero siguiendo preparándose nos dice que disfruta mucho nos gustaba mucho los estudios así es que bueno estás en la secundaria y tú sigues sigues pensando en ser enfermera ya el término de la secundaria pues la idea ya estaba allí y es este vuelvo a encontrar otra enfermera en el camino y le pregunto oye yo quiero ser enfermera que hago a dónde voy y ella me dice ve a la universidad y te inscribes digo pues sí fácil verdad y pues ya hice trámites a la universidad de guadalajara y quedé en la primera opción y éste ingresé a la carrera sí sí entonces ya era buena señal aunque entonces entraste entre y pude cursar allí hasta cuarto semestre se manejaba por semestre y éste tuve que cursar hasta cuarto fui conociendo lo que era la enfermería era un lenguaje completamente nuevo porque hablaban muchas palabras muchas que no entendía yo entonces era un mundo totalmente diferente pero nuevamente igual nos sorprende la economía y este tengo que abandonar los estudios y me doy de baja cuando ya iba en cuarto semestre entonces tuve la necesidad de buscar trabajo para este hacer como un colchón y por y continuar con los estudios en que trabajaste trabajé en una casa le ayudaba a hacer que hacer este a una a una familia y de esa manera fui haciendo mi alcancía para después por mi idea era continuar nuevamente los estudios y en cuánto tiempo pudiste retomar en cuanto tiempo después de allí si pasaron como dos años dos años dos años para poder volver a estudiar si en ese tiempo pues te pedían los trabajos y todos todos a máquina entonces yo no tenía máquina dije bueno por lo primero sas la máquina y este fue te acuerdas de esas oliveti antiguas las famosas oliveti yo creo que todos tenemos una en casa sí yo también tengo sí y entonces esa fue mi primera y estar haciéndome guardado pero la idea no se iba y estaba en el corazón muy bien entonces este en la primera oportunidad cuando te compras tu máquina sigues trabajando y cómo le hiciste para volver a entrar pues como ahí estaba nuevamente la el gusanito busqué otra opción escuché que existía la escuela de enfermería del ims entonces me presenté allí y este para ver qué ocupaba que necesitaba pues la primera barrera que fuego sabes que pues aquí hay un límite de edad tú ya eres más grande que el resto de las aspirantes pero igual dice vas a presentar un examen si pasas más con 80 pues aquí tienes la oportunidad y me dije bueno pues que así sea híjole oye no pero qué difícil cuando te dicen no es que la edad límite ya pasó sí me decían es una de las cosas de las que nos enfrentamos ya cuando pues las oportunidades las vemos después no sí y me decían te vas a adaptar porque aquí son adolescentes son de 15 años los máximos son 18 años dice entonces te vas a adaptar 22 años 22 si dice te vas a adaptar al rol y todo y yo pues sí 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 me adapto y hice el examen y todo y este pues afortunadamente lo pasé y este y me quedé pero tuve que iniciar de cero porque no me revalían las materias que yo ya había estudiado y ahí fue el caminar también conociendo otro aspecto otra institución y este en 1995 por fin se cumple el sueño dorado de ser enfermera ya muy bien y entonces ahí fue mismo te colocaste en la institución sí ahí mismo y cuéntanos de tus primeras experiencias pues era así digo si era lo que yo sé que llevas una formación pero ya al momento de entrar en acción con todo lo que sabes cómo te sentías cuéntanos mira pues es una ilusión es un sueño cuando lo traes así el hecho de servir hacia los demás o que tú vas a servir a los demás como esa empatía que empiezas a encontrar en el paciente porque se hace como una relación una relación mutua en la que debe de haber esa empatía como que es así como no te puedo decir no obviazgo no sé el término pero si te haces esa identificación con el paciente en el que a veces te olvidas de ti misma para poderte ver a identificarte con el paciente entonces ese calor como que te va llevando y es como una fuerza que ni tú misma sabes cómo pero te empieza a impulsar empiezas a ver grandes aparatos grandes cosas un hospital gigante y de repente dices dios que voy a hacer aquí pero ya estando allí es esa ese calor que fluye que empieza a fluir entre el paciente y lo que vas a hacer creo que algo muy importante dentro de la enfermería la enfermería es una profesión muy muy noble pero se basa a través del caminar se basa en cuatro puntos especiales que es de este hacer observar en la medida en que vas observando te vas identificando con el paciente porque no solamente importa en ese momento el paciente si no importa él pero también es su entorno o sea no nomás el paciente es el que está enfermo se involucra su familia se involucra todo lo que trae detrás de sí entonces pues es así como que te va llevando ese calorcito te va llevando a empezar a conocerlo y también a ti te va ayudando a creciendo como persona muchas veces así ves vas viendo al paciente pero necesitas observar y te va llamando así como comentabas los ojitos a ver qué tiene qué me tiene que decir pero se va haciendo ese ese vínculo en el que tú dices aquí está esto aquí hay algo fluye y eso es como eso es lo que te motiva como enfermera ir hacia el paciente servirlo ese calorcito no suelta con qué nombre ponerle pero es ese entorno te va embriagando y en esa relación así del paciente vas encontrando características que te observas y al observarlo entonces entras como en una reflexión y esa reflexión te va marcando qué voy a hacer observo que este paciente lo estás manejando acá en la cabeza si todo lo analizas exactamente observo esto lo reflexiono qué voy a hacer y en la práctica cómo lo voy a hacer y después partiendo de ahí que voy a pensar cómo lo voy a manejar entonces dentro de la enfermería el 100% de la formación básica y profesional que te dan pero el otro tanto por ciento es el sentimiento y el corazón es él él es el espíritu lo que te mueve y te dicta y en dar una atención ese amor el servicio que lo estamos notando contigo vamos a platicar nos platicas de los otros tres puntos importantes uno ya vimos que era el observar que la forma en que conectas con el paciente y que se hace esa sinergia entre los dos y que sin duda si de verdad lo reconozco y te lo reconocemos me atrevo a decirlo todos los que estamos aquí en el programa y que estamos escuchando a través de la radio que sin duda sin ustedes no se no se verían los avances que tienen los pacientes ustedes son el factor humano esta parte sensible que claro la asistencia con el medicamento inyecciones y los cuidados pero sin duda sin esa sensibilidad yo creo que no se recuperarían tan rápido así es que me atrevo a decirlo porque digo bueno ya a mí ya me pasó si es que vamos a un corte comercial que tú escuchas emprende mujer a través del mil cuarenta de amplitud modulada vamos un corte no nos tardamos ya nos sigues en twitter búscanos como arroba emprende mujer rm 2 de la tarde con 34 minutos estamos de regreso haciéndote la invitación si tú también quieres compartirnos tu historia de éxito llámanos comunícate con nosotros y con gusto nos ponemos de acuerdo para que vengas aquí al programa 31 22 11 90 36 47 18 83 también puedes escribirme al whatsapp 33 10 19 0 7 2 el día de hoy tenemos una gran historia de éxito quienes si nos acabas de sintonizar estamos platicando con gaby guerrero quien es enfermera que nos está platicando como incursión en esta en esta gran profesión que lo decía de verdad es una profesión de oro todas todas las profesiones tienen una función muy importante dentro de la sociedad pero creo que esta parte del factor humano que les comentaba antes de irnos a la pausa que cuando estamos en esa situación que que lamentablemente no estamos al 100 de nuestra salud siempre las vemos como un auxilio como una una gran ayuda el cada vez que entra una enfermera a la habitación o incluso quienes tienen la asistencia de alguna de ellas en casa entonces híjole sin ellas de verdad no sabe lo que haríamos como el maniobrar al paciente como no lastimarlo independientemente de la edad que tengan todos tienen un cuidado especial y bueno ellas son las expertas o ellos en el caso de los hombres también que son enfermeros de manejar al paciente con los cuidados adecuados y que realmente sin duda podemos aprender tanto de ellos como nosotros como auxiliares de la familia también cuando estamos en esa situación aprendemos también a no lastimar a nuestro paciente gracias a la gran labor y lo que es las enfermeras recordándoles que el próximo 6 de enero se celebra nuestro país su día el día de la enfermera y por eso le pedimos que estuviera el día de hoy para hacerle honor a este trabajo el gran trabajo que hace y como de verdad reconocer y que debe a felicitarte gaby porque hiciste caso en esta intuición que tenías desde chica que tú veías a las enfermeras en en donde andabas ya te llamaba esa esa inquietud deseas hay me gustaría me gustaría a pesar de estas circunstancias que no podías tú ejercerla como otras de manera corrida el estudio yo creo que fueron pruebas de decir a ver si es cierto que quieres a ver si es cierto que quieres y mira ahí está el resultado que cuando ya tenían como dicen los tiempos de dios son perfectos cuando ya estabas lista pienso ya pudiste hacer este examen y sin duda fácilmente pudiste ingresar a esta gran institución a cursar a darte esta formación y una vez que ya lo tuviste bueno ya tener esta oportunidad de de ya ejercer entonces nos hablabas yo yo te pedía que nos dijeras de cómo había sido tu experiencia y nos compartías de este aprendizaje que has tenido que para ti han sido como estos cuatro puntos importantes al momento de de ofrecer el servicio y de conectar uno nos hablabas del observar primeramente al paciente que es la forma en que nos vamos a digo ya me pongo en tu papel no que de manera que te vas a conectar con el paciente porque no solamente llevar a la pastilla lleva un checarle el suero poner de tal inyección sino que realmente dan más dan más de ustedes y que en este caso bueno ya no sé si es la forma el 100% de la formación básica pero también era otro 100% el factor humano el que conecta sin duda con los familiares y el paciente nos puedes hablar de los otros tres puntos de los que has aprendido si mira el otro es este la práctica la práctica la enfermería es una profesión en la cual te preparas en muchos aspectos y es este una una carrera este totalmente bien estructurada que tiene toda una evolución a través de del caminar entonces ahí te dan tus principios científicos cuidados otorgas cuidados basados en principios científicos en cómo cuidar al paciente cómo manejarlo este cómo vas a aplicar el medicamento o sea todo eso en los cuidados entonces en base a eso también la reflexión al observar tu paciente te lleva automáticamente la reflexión en qué voy a hacer con lo que estoy observando ok ya observé ahora en la práctica que he aprendido en los conocimientos que me han dado cómo lo voy a hacer es que comercial la enfermería se caracteriza precisamente por eso porque lleva una formación constante basado en principios científicos pero también con un juicio crítico con un juicio analítico pero con un sentido creativo entonces en esa creatividad estás viendo tengo esto cómo lo voy a aplicar en este paciente porque cada paciente es diferente aunque sea un solo procedimiento que se han estandarizado para que haya un mismo cuidado en todos los pacientes ok tengo esto pero en esta persona cómo lo voy a aplicar entonces en esa en ese andar te da esa la reflexión te lleva a qué voy a hacerle cómo se lo voy a hacer y al final de cuentas te da esa formación y esa formación te va a decir cómo pensar cómo observar y qué debo observar entonces en ese conjunto el trabajar en diferentes instituciones este pues te lleva al conocimiento de que no importa la situación este económica que sea este una institución este altamente económica no importa no importa ni la religión en el paciente importa en ese momento el ser humano como tal qué es lo que te está demandando por eso es lo que decía que debe de haber mucho esa empatía porque un caso chusco ahorita que se me viene comentando lo rápido estábamos una compañera y yo con una paciente y la estábamos atendiendo y ella la iba a entrar a cirugía y estaba angustiadísima y se le disparaba la presión rápido y todo y teníamos que bañarla para poder este que entrar a la sala y todo eso pero estaba totalmente inquieta y nosotros le tomamos la presión le veíamos de todo nada hasta que ya un momentito de luz o sea le preguntamos le decíamos qué le pasa que tiene y nos dice es que desde que estoy en el hospital dice no he podido ver este yo tengo muchos pájaros y si desde que estoy aquí no hay quien nos haya alimentado y si yo estoy preocupado por ellos entonces en ese sentido digo bueno y qué ocupa dije no pues necesito hablar a mi vecina pues ya le habló y todo eso y la presión automáticamente se bajó se estabilizó entonces no era ni la presión no era definitivamente ni el estrés por la cirugía sino su ansiedad que ella traía por esa necesidad que tenía que sus animalitos comieran o sea en algo tan pequeño o sea te das cuenta la observación que ocupa tu paciente y en el entorno que te digo se comprometía también este la familia entonces ahí ella su entorno no estaba tranquilo tenía esa angustia tenía esa necesidad de que alguien dependía de ella y ella no le estaba dando ese servicio entonces ya no podía hacer su proceso el proceso que seguía en su curación no lo podía hacer porque estaba frenado por esa situación emocional que no estaba siendo atendida y que quizás a lo mejor tú le ves la presión alta y a ver pues ahora que le hago que le doy que le inyecto exacto y en automático o sea en automático empieza a descender la presión y se queda totalmente tranquila entonces ahí aterrizamos pues en la observación que ocupas o sea ni ocupaba un baño ni ocupaba otra cosa una llamada solamente una escucha de hazme caso ocupó esto entonces ahí realmente radica también el saber escuchar al paciente el ver sus ojos su expresión su angustia ver que que ocupas y se involucra te digo todo toda la familia porque ya después también en ese sentir la familia se involucra en ese aspecto en que te da te permite conocer el desarrollo del paciente cómo va evolucionando en el proceso de que está hospitalizado y también la familia cómo va cambiando y cómo se va transformando en el sentido de la familia o cuando por ejemplo está un hijo que está enfermo ese amor tan grande de los padres esa esperanza tan grande que están ahí que ves madres que son este madres solteras tienen que trabajar y las ves ahí de pie en el hospital junto a su paciente las ves entregadas que se quedan hasta dormir toda la noche pero ves el amor de padre incondicional que le dedican a su hijo que está enfermo entonces todo eso te mueve o sea todo eso no o sea en el aspecto profesional la enfermería es muy amplia es muy amplia y fíjense que también ahorita yo voy a agregar algo la parte de ellas de ellas como como enfermeras en el caso de ellos como enfermeros que también tienen que sacrificar un poco a la familia ahorita platicábamos en el otro en la otra corte comercial que bueno pues ella no hay guardias cuando son días especiales llámese las las fiestas que acabamos de pasar ellos no tienen guardia tienen que trabajar entonces también es saludar nada más a la familia pero estar al pie del cañón con los pacientes o las emergencias que puedan presentarse y bueno pues también más por eso también es una una profesión que hay que hay que celebrar hay que celebrarla y al regreso a la pausa fíjense que hay otro aspecto tan importante humanamente hablando que ella también brinda un servicio pastoral y que es hermosísimo que ya bueno he tenido la oportunidad a través de un amigo de conocerlo pero ahora lo vamos a conocer a través de ella de gabriela guerrero quien es enfermera y el día de hoy está aquí en nuestro programa emprende mujer y también regreso con sus mensajes volvemos tú escuchas emprende mujer agradezco también al equipo que hace posible este programa arturo cervantes ahora empiezo al revés por aquí en frente por el lado izquierdo arturo cervantes en la parte de los controles a valeria que está en las líneas telefónicas 31 22 11 90 36 47 18 83 y aquí a mi derecha abram que está al pendiente de la transmisión en nuestro portal en nuestra página y también en nuestro canal en youtube agradezco también a quien se pone en contacto con nosotros y aquí hay un mensaje tan hermoso que yo estoy segura que que gabi que es nuestra invitada gabi guerrero quien es enfermera está exactamente pensando lo mismo que tú aquí nos dice nuestra invitada que quedamos ahí es que me subí un poquito julia julia que nos manda un whatsapp dice julia dice soy hija de una enfermera que ama demasiado su carrera y a sus pacientes tanto que me contagió ese amor y hoy también soy enfermera y aunque de repente es un reto y hasta me dan ganas de llorar salgo feliz y con deseos del día siguiente hacerlo mejor felicidades a la invitada gracias lo compartes sí 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 te da motor para seguir al día siguiente claro que sí todos los días muy bien y también saludo a quienes nos está escuchando en nashville que nos mandó whatsapp a la terminación 20 03 mandamos un abrazo enorme y gracias por escuchar esta estación esta frecuencia por supuesto el programa de emprende mujer ya estábamos bueno conocimos ya esta experiencia que tiene gabi digo porque al tiempo apremia esta experiencia y esta gran oportunidad y y afortunada afortunada que eres de poder cursar esta profesión que realmente desde un inicio tú dijiste a mí me gustaría seguiste tu inquietud y aquí estás y se nota se nota y ese amor que tienes a la carrera pero aparte de esto este este amor que te ha llevado a hacer un servicio pastoral nos puedes contar de ello cómo es que entras ahí cómo te nace esta inquietud desinteresada que aparte bueno de tus jornadas de trabajo dejas un tiempo extra para servir a los demás cuéntanos mira en el caminar de la enfermería la enfermería es este muy dinámica y ve al ser humano en un todo en un conjunto y el objetivo principal de la enfermería es buscar sea completamente el bienestar no solamente físico o mental o social sino también el área espiritual y creo que en ese aspecto este te permite esa formación de decir que a veces te enfrentas a la muerte te enfrentas a situaciones de duelo y en un momento a veces te quedas frío cuando estás delante del paciente te quedas frío no sabes cómo manejarlo que le digo que le hago como me acerco entonces en esa necesidad de que el ser humano es completamente íntegro en todo su ser busco esa necesidad que hay de complementar eso el área espiritual y afortunadamente encuentro esa oportunidad en el hospital este fray antonio alcalde en el civil y entro a un este diplomado que se llama pastoral de la salud y es donde se da atención al enfermo en el área espiritual y dentro de eso pues muchas personas a veces te dicen cuando estás en un momento difícil te dicen es que ustedes ya se acostumbraron a la muerte ya se acostumbraron a este momento son frías ya no ya no sienten ya no les interesa pero no es así aunque puedas ver muchos casos este recordemos que también la enfermera es humana tiene sentimientos maneja sentimientos y emociones pero tienes de alguna manera que tratar de manejarlos para poder salir adelante para poder ayudar al familiar que en ese momento está necesitado de tu apoyo o que necesita y se le viene todo como en cascada no solamente la pérdida de su familiar el dolor que están pasando sino que tienen que arreglar papeles administrativos tienes que darle la hora la orientación ahora traiga esto ahora necesita esto y ahora prosigue esto entonces en ese momento tratas tú de olvidarte de lo que tú sientes en ese momento para estar firme y consciente en poder orientar al familiar no en un aspecto frío entonces en ese buscar encuentro pastoral de la salud y sorpresa yo buscaba eso pero al mismo tiempo también transforma mi vida al mismo tiempo entonces este me cambia la manera de ver y al encontrar el área espiritual te das cuenta el amor tan grande como es el que sana en la aceptación de del ser humano de la persona y todo en hablar de amor a veces dicen muchas personas eso ya es antiguo ya no existe pero no en esa entrega no sabes cuánto una caricia de que le das tú al enfermo o que lo escuchas con eso sana su alma entonces en esta reflexión en el caminar espiritual que te lleva a conocer y definitivamente la misericordia de dios está presente en todo momento y es tan sutil que a veces no lo percibimos y a reflexión de esto así rápidamente recordando y empezando de la enfermería nuestra emprendedora es florencia nightingale es la que ella hace la enfermería moderna pero no sé si algunos recuerden el hecho de que ella le inspiró a ser enfermera fue una inspiración divina los 17 años entonces si ella es nuestra precursora de la enfermería moderna es un ejemplo de vida también a seguir y acopiar y el emblema de la enfermería es que nunca se nos olvide eso es la luz la lámpara de la luz entonces la luz significa la labor que se hace es la esperanza que la enfermera transmite día a día al enfermo y no te rindas no te rindas porque porque me ha visto o sea me ha tocado ver la lucha de la vida pequeñitos que son desde que pesan 600 gramos y que tú dices no es viable humanamente pero en ese sentido ves como se aferra un ser tan pequeño se aferra a la vida y empieza a luchar y aquí estoy y hazme lo que quieras y son casos que salen adelante salen adelante y esos bebés que tú los ves que están frágiles que no tenían esperanza ahí está la fortaleza de los papás la entrega de los papás la familia echándole ganas ahí está en ese sentir te involucra estoy como enfermera de que los vas viendo día a día y soy guay cómo es posible o sea no le daban esperanzas de vida pero la vida está la fragilidad de la vida que a veces tienes en tus manos te ayuda a valorar yo muchas veces me he sentido cansada en el trabajo o vengo con el ánimo y ya después veo a los pacientes y no arriba y te inyectan esa energía entonces es como te vuelvo a repetir una una profesión que es muy dinámica te impulsa como enfermera a estarte preparando en diferentes áreas en diferentes áreas porque la sociedad va cambiando y las necesidades del ser humano también van cambiando pero lo que nunca debemos de perder es el restablecer la vida hacer todo por la vida pase lo que pase en las circunstancias que todo nuestra obligación como enfermeras es preservar la vida en todo momento y tengo camino que más me impacta y en los diferentes niveles de las edades son esos pequeños esos recién nacidos que son unos guerreros y que le echan ganas y salen adelante híjole ya lamentablemente se nos termina el tiempo gaby tú en qué institución estás trabajando en este momento yo trabajo en el instituto mexicano del seguro social en el hospital de ginecología muy bien por si se la encuentran ustedes tienen la oportunidad de conocer a gaby guerrero por favor abrácen la abrácen la que yo voy a hacer lo mismo ahorita que termine el programa agradeciéndote mucho que hayas venido que nos hayas compartido esta esencia humana que tienen que tienen ustedes sin duda porque bueno sin ustedes créanme que los pacientes o cuando tenemos la posibilidad de ser pacientes este pues creo que nos tardaríamos más en recuperar gracias a ese apoyo esa ayuda y por supuesto esa conexión que podemos lograr con ustedes muchas gracias a nombre de todos los que yo creo que en algún momento han han acudido alguna enfermera está para una inyección bueno de verdad muchas gracias te felicito por esta labor y que sigas creciendo y que sigas cosechando éxitos y que no pierdas esa esencia humana muchas gracias gaby por haber venido el día de hoy no pues muchas gracias a ustedes y que una una frase que me ha fortalecido mucho me ha ayudado es nada más decir para cerrar es siempre cuestionarte si tú puedes yo puedo y si yo puedo tú puedes ahí están mujeres emprendedoras ahí está con esta frase cerramos gracias a arturo a valeria bram a continuación su programa la cuerda llega en este momento en punto a las 3 de la tarde yo soy claudiaria y regreso mañana en punto a las 2 de la tarde y bueno espero que más adelante gabi vuelva al programa para seguir platicando con ella gracias gabi buen día y feliz año y feliz día de la enfermera gracias nos vamos